Música 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 Porque está llorando mujer Ya no supo tanto de él El hombre que está Todo lo que cae siempre te ha sido infiel Música 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 Pero no me vaya a la mujer, porque no quiero hacerte sufrir, pues es la mujer con generos y calla, es mi mujer. Creamos una otra posición, vamos a pagarles igual, vamos a girarles justo entrevidos y hacernos a rellorar. Esta noche va a un hotel, esta noche se llevará a ir a ver, y cuando hacemos tener mi comparto, vaya sorpresa que sea igual. Vamos a girarles y dejarnos perder, de lo que ellos traemos es amor, que te hierro en la sangre y tu mundo se acabe y no sigo de perdón. Dúntate que no me ganan yo cuenta, ahora que me ganan toda la cuenta, ahora que me chica el profundo, que grande te roba y nos pagarás amor. Amor a todo el reloj de mi amor, que no la tiempo que yo soy, 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 que no la tiempo que yo soy. Dúntate que no la tiempo que yo soy, 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 que no la tiempo que yo soy. Pensaste que no me iba a dar cuenta Eres mala, muy mala Pero no me falta la mujer Porque no quiero verte y sufrir Pues esa mujer con que me lo engaña Es mi mujer Que haga una proposición Vamos a darles igual Vamos a girar a su punto el revito Y hacerlos para llorar Esta noche ya vamos a creer Esta noche ya no es la piel Y cuando estamos en el ritmo Marco, vaya con paz a mi señora Vamos a darles igual a un ser Desde ellos sabemos el amor Desde el hierro a la sangre Y su mundo será bello sin florento el amor Tu mujer no te quiere perder en cuenta Aunque aquí me pagará por tu cuenta Ahora que chico en tu mundo Y que grande es tu amor Te vas a pagar hasta el 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 amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.